Hola a todos espero que estén bien bueno directo al punto diré por qué verán que he resubido todos los vídeos y responderé. La cuestión es que no sé con con exactitud si fue youtube o fue movistar y pues todos los vídeos fallaban y no tuve más remedio después al día. Siguiente todo se arreglo solo y así que bore mis vídeos por las puras y bueno aquí les. Traigo nuevamente todos los vídeos y próximos muy pronto gracias los quiero mucho. It started when an alien device did what it did.